¡Hola pilateros y pilateras! Soy María Plaza y hoy vamos a hacer una clase de pilates utilizando pelota pequeña. Estas pelotas blanditas son súper típicas en pilates y nos van a ayudar a fomentar el trabajo de la parte interna de los muslos. Así que nada, con la esterilla, la pelota y muchas ganas lo tenemos todo. Si os gusta la clase, marcarlo aquí abajo y suscribiros a mi canal si queréis seguir viendo clases de este estilo. ¡Vamos a por ello! Empezamos tumbados colocándonos la pelota en el cuello, lo más cerca posible de los hombros, no en la puntita de la cabeza sino bien pegadito a los hombros. Desde aquí piernas abiertas al ancho de cadera, manos al techo, palmas semirar y vamos a trabajar respiración cogiendo aire, abro bien costillas, abro brazos tres veces. Suelto, cierro, suelo pélvico, abdomen, costillas. Y una más. Cojo, abro manos, abro pecho, suelto, suelo pélvico, abdomen, costillas. Bajo las manos a los lados del cuerpo, palmas hacia abajo, pierna derecha, caja, pierna izquierda, a caja, flexiono rodillas y me aseguro de que la lumbar esté bien apoyada en el suelo. Cabeza relajada, barbilla a esternón, nos ayuda la pelota a mantener el cuello largo. Cogemos aire, soltando, estiro, piernas arriba, cojo dos, suelto, estiro, cojo dos, una más, suelto, estiro, me quedo ahí, punta con los pies, talón. Punta con los pies tres veces, talón. Vuelvo con las piernas al pecho y al suelo. Coloco la pierna derecha encima de la izquierda y abro ligeramente las manos, ni a la altura de los hombros ni a los lados del cuerpo, es una mitad camino. Hombros bien lejos de orejas y desde aquí vamos a darle un poquito de movilidad a cadera. Cogemos aire y soltando pierna izquierda al pecho, una, la lumbar bien apoyada. Cojo, arriba dos, cojo, suelto tres, cojo a por ocho, cuatro, cojo, cinco, cojo, seis, dos, dos más, siete, última, ocho, abajo, tres veces, rodilla al pecho y la abro todo lo que puedo, una, al pecho, vamos calentando, abro bien cadera, dos, última, al pecho, abro bien cadera, tres, desde aquí, pie derecho al suelo y cambio izquierda encima de rodilla derecha, lumbar bien apoyada en el suelo, cogemos aire y soltando arriba, una, que me estire un poquito la pierna izquierda, subo, dos, cojo bajo, lumbar bien apoyada, tres, bajo, suelto, cuatro, cojo, meto ombligo, cinco, cojo, tres más, seis, hombros bien lejos de orejas, cabeza relajada, siete, y última, ocho, dejo el pie en el suelo, rodilla al pecho y la abro al lateral todo lo que puedo, tres veces, al pecho y la abro todo lo que puedo, al pecho y abro bien cadera fomentando la rotación, vuelvo al centro, bajo pierna, me quito la pelota de la cabeza, bajo la cabeza al suelo, alargando bien, coronilla, ahora siento como que se me hunde la cabeza, normal, lumbar bien apoyada, cogemos aire y soltando, pierna derecha a caja, pierna izquierda a caja y colocamos la pelota entre las dos piernas, la lumbar que quede bien apoyada, manos a los lados del cuerpo y junto los deditos de los pies, desde aquí, cogemos aire y soltando, aprieto, pelota, lumbar siempre apoyada, cojo, relajo, meto bien barbilla, aprieto, pelota, abro dos, aprieto, pelota, meto ombligo, tres, aprieto, cuatro, suelto, aprieto, junto muslos, cinco, meto bien barbilla, seis, aprieto fuerte, siete, aprieto, ocho, separo los dedos de los pies, alineando tobillo con rodillas, que queda alineada también con cadera, llevo los deditos hacia las tibias, lumbar bien apoyada, cuello largo, hombros lejos y orejas, cojo aire y soltando el aire, estiro adelante, aprieto, relajo, vuelvo a caja, suelto, estiro, aprieto, relajo, vuelvo dos, estiro, aprieto, relajo, vuelvo tres, voy a llevar las piernas lo alto que necesite para que la lumbar no se separe, cuanto más cerca del suelo, más duro es el ejercicio, cuanto más dirigido hacia el techo, más sencillo, aprieto, vuelvo, seis, tengo que medir cuál es mi fuerza y cuándo puedo controlar mi lumbar, siete, tres más, estiro, aprieto, vuelvo, ocho, vigilo, bien barbilla, aprieto, vuelvo, nueve, estiro, aprieto, vuelvo, diez, piernas al suelo, manos arriba por encima de la cabeza, cogemos aire, soltando arriba en un rolado, cervical, dorsal, lumbar, arriba, cogemos la pelota y la colocamos encima de las piernas, sacando bien culete y dirigiendo los deditos hacia adelante, cojo aire, crezco y soltando vértebra, vértebra, estiramos espalda, cervical, dorsal, solo una vez, lumbar, adelante, todo lo que puedo, los lejos de orejas, cojo aire, quieto aquí y soltando subo arriba, sacro, lumbar, dorsal, arriba, flexiono de nuevo, piernas y vuelvo a colocar la pelota entre las rodillitas, manos delante, cojo aire y soltando me tumbo de nuevo, manos a los lados del cuerpo, hombros lejos de orejas, pies bien apoyados y vamos a por puentes con pelotas de las rodillas, soltando el aire, subo culete y aprieto de nuevo, aprieto bien culete, aprieto bien pelota, cogiendo, relajo y bajo una, vigilo barbilla, subo y aprieto, bajo dos, subo y aprieto metiendo ombligo, cojo tres, hombros lejos de orejas, arriba, aprieto, cojo cuatro, suelto, subo, cojo cinco, arriba, meto bien ombligo, aprieto pelota, bajo seis, suelto, arriba, bajo siete, cada vez que subo aprieto bien la pelota, cojo ocho, dos más, subo y aprieto, cojo nueve, una más, subo y aprieto, me quedo ahí, relajo un poquito pelota, mantengo un culete arriba y desde aquí, punta, levanto talones, bajo una, metiendo bien barbilla, arriba talones, dos, arriba talones, tres, a por cinco, arriba talones, cuatro, arriba talones, me quedo arriba con los talones bien altos y aquí, aprieto, aprieto, suelto una, aprieto, suelto dos, aprieto, suelto tres, aprieto, cuatro, aprieto, cinco, culo bien arriba, seis, aprieto, siete, aprieto, ocho, diez, aprieto, nueve, última, aprieto, diez, bajo talones, bajo culete, muy bien, espartanos, llevamos las piernas al pecho para coger la pelota con las manos y volvemos a bajar los pies en el suelo, desde aquí la pelota en la mano derecha, cogemos aire y soltando, subimos culete y la colocamos debajo del culete, la clave es que la pelota nunca caiga en la lumbar, sino la lumbar se arquea y esto no es lo que quiero, quiero todo lo contrario, la pelota va al culete, no se escapa, no os preocupéis y de esta forma la lumbar se redondea y está más protegida, es más sencillo hacer ejercicio de abdomen en esta posición, volvemos a colocar las manos a los lados del cuerpo y llevamos las dos piernas en simultáneo al pecho, desde aquí, dos piernas bien juntas, alargo coronilla, hombros lejos de orejas, cogiendo aire, abro rodillas, manteniendo pies juntos, dos, dos, soltando, cierro y estiro, cogiendo, doblo y abro, suelto, cierro, arriba dos, doblo y abro, cierro, arriba tres, meto bien barrilla, abro, suelto, subo cuatro, abro, 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 suelto, abro, abro, suelto, siete y última, cojo, abro, suelto, ocho, me quedo aquí y desde aquí, lo que vamos a hacer es, abrimos piernas un poquito más de cadera, bajamos abajo, cerramos, subimos, una, abro, soltando, bajo, soltando, cierro, cogiendo, subo, dos, suelto, 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 cojo, arriba tres, vigilar bien barbilla, suelto, cojo, arriba cuatro, abro, bajo, cierro, arriba, cinco y una más, abro, bajo, cierro, arriba, seis, y cambio el sentido, bajo con las piernas bien juntas, las abro y subo a cerrar arriba, una, bajo, abro, subo, cierro, arriba, dos, bajo, abro, subo, cierro, tres, si me cuesta mucho lo puedo hacer con las rodillas un poquito más flexionadas, abro, subo, cuatro, dos más, meto bien barbilla, hombros lejos de orejas, subo, cinco y última, abajo, abro, subo, seis, me quedo aquí con las piernas bien altas, los pies bien en punta, manos a los lados del cuerpo, controlando que la lumbar no se arquee ni un poquito, soltando el aire, bajo con las dos piernas en talón, cogiendo, subo en punta, una, suelto, bajo en talón, subo en punta, meto bien barbilla, dos, suelto, bajo en talón, cogiendo, arriba, tres, bajo soltando hasta donde me puedo permitir controlar bien la lumbar, cuatro, no tengo que llegar muy abajo, cada uno su límite, arriba, cinco, bajo soltando bien con talón, cojo, subo en punta, seis, bajo con talón, hombros relajados, siete, bajo bien marcando talón, cojo, ocho, dos más, bajo, bajo, de talón, cojo, nueve y una más, bajo, de talón, cojo, diez, flexiono rodillas, levanto culete, quito la pelota y bajo al suelo, me noto la lumbar rara después de quitarme la pelota, desde aquí, dos piernas bien juntas, manos al techo, palmas se miran, hombros lejos, de orejas, cogiendo aire, atrás las manitas, soltando, voy arriba cervical, dorsal, lumbar, arriba, cogemos la pelota, de nuevo y la vamos a colocar en la parte de atrás del salto, piernas abiertas al ancho de cadera, la pelota se queda ahí enganchada, manos delante, palmas se miran, si la pelota se resbala, puedes ir por el material de la ropa, levantaos un poquito la camiseta que con la piel siempre se queda pegado, desde aquí, alargo bien coronilla, cogiendo aire, abro bien a la derecha, suelto, subo, una, abro bien izquierda, suelto, dos, cojo, abro derecha, suelto, tres, abro bien izquierda, arriba, cuatro, derecha, suelto, cinco, cojo izquierda, miro hacia el lado hacia donde abro, seis, derecha, siete, izquierda, ocho, dos últimas, derecha, nueve, última, izquierda, diez, desde aquí me quito la pelota de atrás y la coloco entre las rodillas, acerco los pies al culete, manitas detrás, adelanto rodillas, manitas delante y desde aquí arriba. Me voy fuera de la colchoneta, se me cuesta un poquito mantener el equilibrio, piernas abiertas al ancho de cadera y con la pelota voy a controlar que las rodillas no se vayan hacia adentro, hombros atrás y abajo, meto un poquito bajo abdominal, peso va a ir a los talones y vamos con sentadilla, cogemos aire, abajo, suelto, subo, una, cojo, abajo, suelto, dos, abajo, tres, hombros lejos de orejas, abajo, cuatro, abajo, cinco, abajo, suelto, seis, cojo, bajo, meto ombligo, siete, abajo, al subir activo abdomen, abajo, nueve, abajo, me quedo abajo y desde aquí, manitas en cintura, inclino un poquito cuerpo, meto ombligo y aprieto, una, aprieto, dos, hombros lejos de orejas, tres, coronilla larga, cuatro, aprieto, cinco, aprieto, seis, aprieto, siete, tres más, aprieto, ocho, alarga un cordillo, nueve, aprieto, diez, arriba, bien, cogemos aire arriba, unos lejos de orejas, soltando vértelo a vértelo, la cervical, dorsal, lumbar, abajo, flexiono ligeramente rodillas, recojo la pelota con las manos, cogemos aire y soltando vértebra, 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 subimos arriba, me coloco en posición de paso, pierna derecha adelantada, pierna izquierda atrás, el talón izquierdo elevado, pelota en las manos, cogiendo aire, subo arriba manos y al soltar voy a bajar con la pelota en la mano izquierda para pasarlo por debajo de la pierna, arriba, una, cambio a la izquierda de nuevo, abajo, arriba, dos, abajo, arriba, tres, suelto, bajo, cojo cuatro, suelto, bajo, arriba, cinco, suelto, bajo, subo seis, suelto abajo, cojo siete, suelto abajo, mételo, mantengo la rodilla de abajo dirigida al suelo sin llegar a apoyarla, rodilla delante, alineada con el talón, pelota al pecho, deditos hacia arriba, hombros hacia abajo, cojo aire y soltando, aprieto, relajo, aprieto, dos, coronilla bien larga, tres, aprieto, cuatro, aprieto, aprieto, aguanto abajo, cinco, aprieto, seis, aprieto, siete, aprieto, ocho, arriba, muy bien, cambiamos de lado, dejamos ahora la pierna izquierda adelante, pierna derecha atrás, el talón bien elevado, meto ombligo, hombros hacia abajo, alargo coronilla, pelota en las manos, cogiendo aire, subo arriba, hombros lejos de orejas, soltando, bajo y la paso la pelota por abajo, cojo arriba y vuelve a la mano derecha, suelto, bajo, arriba, dos, suelto, bajo, cojo, tres, suelto, bajo, bien la ardilla hacia este ron, bajo, bajo, cinco, bajo, seis, bajo, cojo siete, tres más, bajo, ocho, dos últimas, bajo, nueve, última, bajo, me quedo, la rodilla de atrás dirigida al suelo, la rodilla de adelante alineada con el talón, pelota en el pecho, hombros atrás y abajo, alargo coronilla, cojo aire y soltando, aprieto, y cojo, aprieto, dos, alargando bien, coronilla, tres, aprieto, cuatro, aprieto, cinco, tres más, aprieto, seis, aguanto bien abajo, aprieto, siete más, aprieto, ocho, arriba, super, buen trabajo, volvemos a nuestra colchoneta, parte de adelante de la esterilla, piernas abiertas al ancho de la cadera, cogemos aire arriba, soltando la aire cervical, dorsal, lumbar, abajo, flexiono rodillas, coloco la pelota entre rodillas, y voy bajando culete, culete, manos de atrás, y me siento, super bien, desde aquí volvemos a quitar la pelota de las rodillas, y nos tomamos del todo para colocarnos como al inicio, con la pelota en el cuello, lo más pegada a los hombros posible, abrimos las manos en cruz, no a la altura de los hombros, sino un poquito más abajo, palmas, hacia abajo, hombros lejos de orejas, y abrimos bien el pecho, desde aquí, llevamos la pierna derecha caja, la pierna izquierda caja, dos piernas bien juntas, cogemos aire y soltando, dejo caer las piernas hacia la derecha, y yo miro ligeramente hacia la izquierda, lo que me deje, y aguanto ahí, cinco, cuatro, si la pelota resulta muy alta, podéis colocar una toalla doblada, o algo un poquito más bajito, para estar más cómodos, volvemos al centro, cojo aire y soltando, dejo caer a la izquierda, y yo miro ligeramente, es muy poquito a la derecha, y aguanto, cinco, cojo aire, abro bien costillas, cuatro, uno, tres, dos, uno, volvemos despacito al centro, bajamos pierna izquierda al suelo, y volvemos a colocar como el inicio de la clase, la pierna derecha encima de la rodilla, abriendo bien rodilla, cogemos aire y soltando, llevamos la pierna izquierda al pecho, y la abrazo por encima de la rodilla, relajo bien los hombros, relajo la cabeza, y aguanto, cinco, cuatro, tres, dos, una, en vez de cogerme por encima de la tibia, agarro por debajo de la corva, y la pierna derecha, la bajo al suelo, estirada, pierna izquierda, bien al pecho, cojo aire de aquí, soltando, estiro arriba, todo lo que puedo, mantengo ahí, hombros relajados, punta con el pie, talón, punta con el pie, talón, vuelvo al pecho, al suelo, doblo la rodilla derecha, y ahora coloco la pierna izquierda encima de la derecha, llevo la derecha al pecho, la abrazo por encima de la tibia, abro bien rodilla izquierda, relajo completamente los hombros, y aguanto estirando ahí mi zona glútea y per vitrocanteria, cinco, cuatro, tres, dos, una, me cojo detrás de la corva derecha, bajo la pierna izquierda, estirada al suelo, cogemos aire, soltando, estiro bien rodilla arriba, cogiendo punta con el pie, soltando, talón, hombros relajados, punta con el pie, talón, y punta con el pie, talón, pierna al pecho, al suelo, la otra pierna al suelo, retiro la pelota, y relajo, tumbado, boca arriba, pelota en el abdomen, codos relajados, respiro tranquilamente en esta posición, juntamos piernas, manos al techo, y cogiendo aire, manos atrás, soltando arriba, en un rolado, junto plantas de los pies, abro rodillas, dejo la pelota, delante, saco culete, todo lo que puedo, alargo, cogiendo aire, y soltando, voy hacia adelante, lo que puedo, en el caso de que llegue, puedo utilizar la pelota, para apoyar la frente, y de esta forma, dejar la cabeza relajada, y aguanto aquí, cinco, cuatro, tres, dos, dos, volvemos de arriba, vértebra, vértebra, soltamos un poquito, relajamos piernas, y nos sentimos súper orgullosos, de la clase, que acabamos de hacer, muy buen trabajo, pilateros, nos vemos en el siguiente vídeo, un besato.